Un ladrón concretamente robó una camioneta en una carnicería, se dirigió cuando iba saliendo de la carnicería, el dueño se da cuenta de este suceso, se cuelga de la camioneta y colgado llegó hasta este lugar donde estamos ubicados. Miren dónde ha quedado la camioneta, porque claro, iba colgado peleando con el ladrón para que no le llevara su camioneta y dice, según testimonios que contó a Nihil, el conductor de la camioneta, el dueño de la camioneta, que el ladrón le decía, si no te bajás o si no te tirás, nos damos vuelta, directamente. Le decía así, por ende, entre maniobra y maniobra, suben al acceso, porque iban por la lateral, chicos, iban por la lateral del acceso sur, con dirección, siempre hablando, hacia el norte. Suben desde la lateral hacia el acceso y terminan impactando contra el guardarraya aquí. Si cruzan directamente el acceso, lo que tenemos de información es que habrían también colisionado otros vehículos, le pegan al guardarray y terminan dándose vuelta aquí. Luego, posteriormente, la gente empieza a linchar a este ladrón que robó esta camioneta, lo empiezan a linchar y lo lastiman. Actualmente, lo están asistiendo también al ladrón que se encuentra justamente dentro del vehículo. Este delincuente que robó la camioneta está siendo asistido porque está muy golpeado por los golpes que le dieron las personas que iban pasando por el lugar y que ayudaron justamente al dueño de la camioneta. También está siendo asistido el dueño de la camioneta en el lugar porque tiene golpes, obviamente, por lo que estuvo pasando, por lo que tuvo que pasar. ¿El tránsito está complicado? Sí, porque de hecho está trabajando la ambulancia en el lugar y se corta una trocha casi en la zona. Esto es mano hacia el norte pasando Rodríguez Peña. Así la camioneta quedó en el medio, asaltado los guardarray y quedó en el medio, pero mirando en sentido contrario hacia el sentido de marcha en el que circulan los vehículos a esta hora. Nosotros, si te parece, Noelia, vamos a tratar de acercarnos hacia la ambulancia y vamos a tratar de ver justamente si podemos hablar con la persona a la cual le robaron la camioneta porque nos dicen que estaba en una carnicería. Y se han acercado otras personas que vieron pasar a toda velocidad la camioneta, claro. Pero fue bastantes metros colgados, bastantes metros colgados la persona. Sí, en este momento la están asistiendo, está dentro de la ambulancia, ahí lo podemos ver. Obviamente que ha pasado un hecho bastante incómodo, ¿no? Te hago una consulta brevemente para Canal 7. ¿Qué fue lo que pudiste ver? No, bueno, como te comentaba, nosotros estábamos trabajando y sentimos el ruido. Cuando vimos, vimos que la camioneta se desplazó hacia arriba y bueno, cruzó todo el acceso. Claro, porque nosotros pensábamos al llegar al lugar que la camioneta iba por el acceso sur y terminó volcando, pero no es así, iba por la lateral. No, venía por la lateral del acceso sur, vendiendo de norte a este y ahí cuando se produce el colapso que el auto salta y cae sobre el acceso. ¿Pudiste ver si el conductor de la camioneta, porque luego nos enteramos aquí que le habían robado la camioneta, si venía colgado? No, no, eso no lo podría contatar, pero sí así que le habían robado la camioneta. ¿Chocó a otros vehículos la camioneta? No, no chocó a nadie, pero de milagro, porque venían automóviles por el acceso. Bien, asustados me imagino por la situación, porque pasó a toda velocidad. Conmovido por el ruido y todo, más allá de lo que nos íbamos a encontrar cuando vinimos a asistir al propietario del vehículo, pero ahí nos encontramos con la situación de que era, como quien dice un secuestro, porque venía secuestrado dentro de la camioneta. Nos decían que estaba comprando y de allí le sustraen la camioneta. Ajá, por lo que decía el propietario del vehículo, sí, se encontraba comprando y ahí parece que se le ha subido y lo ha traído a la fuerza, y acá aprovechó, parece que vio el lugar ese, y aprovechó y lo agarró del cuello, y ahí el otro parece que ha volanteado y ahí es donde se produce el salto. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, una persona que pudo ver lo que estaba sucediendo, sí, pero... No, tremendo, tremendo porque nos dicen... Y estamos viendo, te contábamos, Pablo, que hemos hecho pantalla partida. No, te contaba que en la otra parte de la pantalla estamos viendo la imagen de Gerardo Tejeda cuando, bueno, el delincuente es ingresado al móvil policial, y después, bueno, la gente mirando la situación, porque nadie podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Produciendo justamente este vuelco. Ahora en este momento van a trasladar también al delincuente, calculo, a un hospital, ¿sí? Porque está muy golpeado, porque las personas se enojaron tanto por la situación que, bueno, tomaron venganza propia, ¿no? Como propia. Aquí en el lugar está trabajando la policía, han colocado el móvil en sentido contrario, incluso para detener al delincuente, y ahora en minutos nada más lo van a subir a la camioneta, a la ambulancia. Voy a mostrar los rostros, Pablo, por favor, sin mostrar los rostros, para que la policía también ahí pueda trabajar. Avisele a Gerardo y contame cómo está, contanos, cómo está el tema tránsito. Veo muy lento los vehículos circulando por el lugar. Bueno, los vehículos van lentos exactamente porque justamente la trocha que se ha visto afectada, la mano que se ha visto afectada es la mano rápida. Entonces, claro, al ver la ambulancia, un móvil que está en sentido contrario, una camioneta en el medio de las dos trochas, tanto la que va hacia el norte y la que va hacia el sur, claro, se ve afectado y van pasando despacio. También los curiosos que van por la mano que va hacia el sur, también detienen su marcha para ver qué es lo que está sucediendo. Nosotros aquí lo que estamos viendo es que están asistiendo al delincuente, porque claro, tiene muchos golpes, porque varios conductores que iban pasando por el lugar o personas también creemos que pueden haber estado en distintos comercios de la zona, se acercaron para detenerlo, ¿no? Porque se quería escapar, obviamente, con la situación hasta que llegó rápidamente la policía. El dueño del auto, el dueño de la camioneta, Pablo, ¿ya lo asistieron o también va a tener que ser trasladado a un centro asistencial? En líneas generales, digo, ¿está bien o va al hospital también? El dueño es el que les mostraba en primera instancia que estaba dentro de la ambulancia. Sí. Él es el dueño. Él sigue ahí todavía. El dueño es el que les mostraba temprano, sigue todavía allí, lo están asistiendo, el servicio coordinado de emergencia, y ahora en este momento van a sacar al delincuente para que justamente sea asistido por otra ambulancia. Hay dos ambulancias en el lugar aquí trabajando, ¿sí? Nos están pidiendo si nos podemos retirar un poquito. Sí. Vamos a corrernos un poquito nosotros para que trabajen tranquilamente el comisario y también las personas en el lugar. No hay problema, Pablo. Vamos a retirarnos un poquito. ¿Nos repetís exactamente el lugar donde es para la gente que recién está prendiéndose a esta hora a la pantalla del 7? ¿Exactamente el lugar? El lugar es concretamente acceso sur, pasando Rodríguez Peña, antes de llegar a Calle Alsina. Bien. La camioneta que están observando ha quedado en sentido totalmente contrario, ¿sí? Al sentido de marcha, ¿no? Entre los dos carriles. Se ha quedado deteriorada en toda su parte izquierda, sí, sí, sí. En la parte derecha también, en la parte izquierda, bueno, está rota porque, claro, dieron vueltas, tumbos en el lugar. Y afortunadamente tenemos que hablar que la persona, el dueño de la camioneta, está fuera de peligro, ¿sí? Llevar tranquilidad con esta información que está fuera de peligro, siendo controlado, está con un suero dentro de la ambulancia que tenemos primera, cuando uno se dirige hacia el norte. Y en esta segunda es donde van a justamente introducir ahora al detenido que lo están subiendo en una camilla y lo van a trasladar justamente a algún hospital.